Tú eres el Señor Mi fortaleza Como ninguna Vives en mí Tú eres el Señor Mi esperanza Como ninguna Vives en mí Gracia que me levantó Un hombre que me restauró Has sido fiel Has sido fiel Perfecto amor Inagotable Incomparable Vives en mí Gracia que me levantó Un hombre que me restauró Has sido fiel Has sido fiel Gracias que me levantó Un hombre que me restauró Has sido fiel Has sido fiel Tu amor Señor Llega hasta los cielos Tu fidelidad Nunca fallará Tu amor Señor Llega hasta los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Nunca fallará Tu fidelidad Mi fortaleza Mi fortaleza Esperanza Esperanza Como ninguna Vives en mí Vives en mí Me fortaleza Gracias.